¡Gracias! A tres largos cierra la marcha la Copa y tienen el número 3, van a enfrentar los 800. El 5 por fuera ahora les tira un cuerpo de ventaja al 4, la cabeza del 6 que pasa al segundo lugar y se la buscará a la puntera. Quedando en la cuarta posición el 2, a dos cuerpos el 3, ahora es el 1 quien cierra la marcha, mitad de codo, siempre el 5 con cuerpo de ventaja sobre el 6 que se sigue arrimando. A dos cuerpos quedan 2 y 4, 2 por fuera, 4 por dentro, más atrás el 3, a menos de un cuerpo sigue cerrando la marcha el 1, las potrancas pisan, la recta final. Último 400 metros para el disco, el 5 intenta la escapada con tres largos de ventaja sobre la número 6, por dentro el 4 y vierta el 2. Último 250, siempre el 5 marcando el camino con tres largos de ventaja sobre el 2 que entra muy fuerte por fuera, 150 metros finales, se acorta las distancias, el 5, pequeña ventaja sobre el 2 que la viene parejando. Más atrás el 4 y el 6, van en busca del disco a la número 2, les tira ventajas a la número 4 que pasa al segundo lugar, más atrás el 5 y cruzaron al disco. ¡Gracias! Gracias.